Y por si ustedes lo podían, ¡aquí está! ¡Mejor que nunca! Porigüeya de Colcabamba, 100% boncabalitana. Y gracias a Rojitas Producciones, ¡sí, juntos, la hacemos linda! Y gracias a Rojitas Producciones, ¡aquí está! Así me bailo, así me gozo, contigo Rosa María Vila. Y gracias a Rojitas Producciones, ¡aquí está! 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 Es que ya no te quiero Ahora me ves Es que ya no te amo Hay promesas no cumplidas Amigo mío ¿Por qué jugar con el amor? ¿Por qué jugar con los sentimientos ajenos? ¿Por qué? Fantasía la piedra lisa Fantasía la piedra lisa Venga, quede y yo me respalé A los brazos de este encrato Héctor Palomino y esposa Lourdes Ruiz Así, Ángel Palomino Como siempre trabajando por su pueblo ¡Arriba, colca bomba! ¡Échale, échale, échale! ¡Ay, ocho y pán, maromilla, chugazay! ¡Ay, ocho y pán, maromilla, chugazay! ¡Va y ta conan, gote y monga, chú! ¡Va y ta conan, vuelta y monga, chú! ¡Ama, guajaspaya! ¡Juan Carlos Quispe! ¡Baila, baila con toda tu familia! ¡Eso! ¡Muevanse, muevanse, muevanse! ¡Muevanse, muevanse, muevanse, muevanse! ¡Gracias! Un abrazo muy especial para nuestro amigo, nuestro colega, nuestro hermano, el romántico del arpa, John Pérez, ¡Échale! Así se baila en toda Huancabalica, y para mi huancayo querido, ¡Jaujá! Mi tierra linda, rinconcito de mi valle Y como siempre, estamos con Estudios de Gravaciones, Tali y Frecord, de Carlos Rojas Jaime Mamá y mamá, y tai, 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 niyawa, nai, ki Mamá y mamá, y tai, 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 niyawa, nai, ki Y la mano hacia arriba, y arriba, y arriba Chiro, 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 chiro Chino, chato, tu su chaico, y ya está en chino, supe Así, así, comadrita Un pie chaico, toma chaico, y eso Y como bailan, todos mis hermanos trabajadores, del Campo Almiño Tabrachaca, Electro Perú Santando, 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 Santando Lindo, amaguito, amana, y haguacho Lindo paisanico, amana y hague hecho Mira, yo soy solterita, vámonos conmigo Mira, yo soy solterita, vámonos conmigo ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Chineando! ¡Y nos vamos por todo y escucho! ¡Chiquita, jil! ¡Chiquita, jil! ¡Chiquita, jil! ¡Así! ¡Mum,um,um,um,um,um! ¡Mum,um,um,um,um! ¡Mum,um,um,um,um!